Impulsar a los emprendedores para dar el siguiente paso en su proyecto es el objetivo de A Otro Nivel Emprendimiento PYME, una actividad que se realizó este martes en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La lidera el Instituto Nacional de Aprendizaje, que trabaja en coordinación con otras instituciones como la Municipalidad, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, la CAACO, San Vicente Seguro Social y otras. Esta actividad que estamos trabajando hoy se llama A Otro Nivel, es un evento A Otro Nivel de Emprendimiento a PYME, va dirigido a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que tienen algún proyecto, alguna iniciativa, algún emprendimiento, pero que tal vez no tienen algún nivel alto de formalización, que tal vez no tienen el registro PYME, no tienen lo de Hacienda, entonces, lo que venimos aquí es a dar una serie de información muy general, sobre todos estos temas, por eso tenemos a la compañera del MEI, hablándonos sobre los requisitos para optar por el sello PYME, los compañeros del INSS, los compañeros de la Municipalidad, del Ministerio de Salud, de Hacienda, dándonos toda la información de todos los requisitos que se necesitan, para poder optar por cada uno de los requisitos correspondientes, porque muchas veces eso es lo que falta, información, ese tipo de eventos es lo que busca, acercar más a las personas emprendedoras, para que pierdan un poquito ese miedo y conozcan realmente, también valoren en qué nivel está su proyecto, ver qué necesitan de momento, y sobre todo que puedan tener en primera mano toda la información suficiente o necesaria. En el caso de Pérez Celedón, la convocatoria fue para 40 personas, quienes se inscribieron por medio de un link que se compartió en diferentes redes. Muy importante, me parece muy genial. ¿En su caso tiene algún proyecto emprendido? Sí, tengo un proyecto en costura. ¿Y qué ha aprendido el día de hoy? Bueno, primeramente, la asesoría sobre lo que significa el... ¿Cómo se llama esto? Los procedimientos para Hacienda, para la MUNI, para los permisos. Ajá, para la Hacienda, los permisos, y ahora con el tema de las patentes, que es muy importante. Para estar en regla. Para estar en regla, sí. Doña Laura, bueno, ¿tiene algún proyecto emprendido? Sí, lo que son manualidades. ¿Qué le parece este tipo de capacitación? La verdad es muy interesante, ya que, digamos, aquí nos están dando como la capacitación, para lo que son los permisos y demás. ¿Es importante estar informado y aclarar las dudas? Sí, claro, todo proceso es importante. Ah, muy interesante, nos están, este, asesorando para podernos formalizar como se debe. ¿En su caso tiene algún emprendimiento en este? Sí, Catarata al Salto. Ajá. Y bueno, es importante conocer los procedimientos en diferentes instituciones, vemos a Elina, a Hacienda, que es importante, lo que es tema de patentes. Ajá. Sí, aquí estamos para seguir adelante y queremos avanzar. Con este tipo de charlas buscan que los participantes aclaren dudas sobre los procesos para formalizar sus pymes y que trabajen de una mejor manera. Sí, vieran que el Ministerio de Hacienda hemos coordinado muchas veces con ellos, verdad, procesos, son muy abiertos a dar la información, a colaborar, creo que por ahí hay cierto miedillo que se le tiene, pero es súper importante saber, por ejemplo, el pago de impuestos, verdad, lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, dependiendo de las ventas que tiene el emprendedor, a lo mejor, va a poderse inscribir, va a poder tener una factura timbrada, va a poder entregar sus productos a través de diferentes canales y puede que incluso por los montos de ventas al inicio no tenga que hacer ni siquiera el pago de impuestos, verdad, porque si es persona física va a tener cierta exoneración, pero es importante que sepa que sí tiene que presentar sus declaraciones a tiempo y demás, verdad, entonces es un proceso de orden, el tema de poderse formalizar, a veces no implica tanto dinero a lo mejor, pero sí entender que es un proceso de orden y que tiene muchos beneficios. Básicamente la persona en la Dirección General de Tributación cuenta con herramientas electrónicas para cumplir, entonces, ¿qué tengo que hacer yo si voy a formalizar mi empresita? Puedo acercarme a la Administración Tributaria a consultar, lo puedo hacer por canales digitales para tener una economía en costos de traslado, en costos de pasajes, en costos de alimentación, entonces, ¿qué debe hacer una persona? Bueno, tenemos una herramienta que se llama Administración Tributaria Virtual, es en línea, y las personas a través de esa herramienta se registran como contribuyentes, primero nos registramos como un usuario de la Administración Tributaria Virtual, y posteriormente a que tenemos ese registro, ya vamos a ingresar a la herramienta y ahí nos podemos inscribir. Por ejemplo, le indico, tenemos lo que es un abastecedor, un abastecedor perfectamente la persona puede inscribirlo en el régimen de tributación simplificada, que eso le facilita el tema del cumplimiento voluntario al contribuyente, ¿por qué? Porque vamos a presentar una declaración con una periodicidad mayor. Sí, es una gran oportunidad que tiene la Municipalidad Pérez de León, aprovechando para coordinar junto con el INAH, con el INSS, con Hacienda, para darles esa visibilidad de que los emprendedores tengan especialistas ahí de cada institución y puedan evacuar sus dudas y aprender más cómo pasar de ser un emprendedor, que es súper importante, a ya empezar la formalización y convertirse en una PIME, con toda la gama de opciones que eso les da. Gregorio, y es importante, ¿verdad?, porque desde la Municipalidad a través de la Oficina de Intermediación Laboral se ha venido trabajando muy de lleno en ese tema. Correcto, la Oficina de Intermediación Laboral enfocada en esos temas, en conocer quiénes son los emprendedores, cuáles son las áreas en las que están desarrollando productos, bienes o servicios y haciendo ese acercamiento para que ellos puedan comprender cuál es la forma en que pueden entender los procesos de cada institución para iniciar ese paso a paso y salir de la informalidad, ¿verdad? Esta actividad se hará en OSA y en Corredores también.